El boniato o patata dulce necesita de estar en el horno a 250 grados unos 40 minutos hasta que esté blandita. En estos momentos yo creo que ya está. Vamos a verlo y entonces yo lo que hago es que es muy simple. Simplemente que está calentito lo abro así. Ya veis que está humeando. Y le pongo un poquito de quema de queso y un poquito de margarina. Margarina. Vamos a arreglarlo, ya veréis, esto está... es una delicia. En principio un poquito de sal gruesa. Bueno, vamos por parte. Yo cojo un poquito de margarina y la pongo así. Y ahora... El queso blanco. Lo podéis rellenar de lo que queráis. Está exquisito. Esto se llama boniato, pero también lo llaman sweet pateiro. Y ahora yo le pongo un poquito de pimientas. Este que lleva la mezcla. Y ya lo tengo listo. Solucionado. Va a ser un vídeo muy corto, pero quería enseñaroslo. Veis, una vez ya que está hecho, se separa de la piel ya bien aparte. No, ¿no? No, no. El cuento de margarina. Y ya está listo. Fue un vídeo muy chiantil. No, no, un poquito de margarina. Y ya está listo. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!